Justo estábamos en un ensayo del grupo de adultos que es de Takurú y de la biblioteca Rivadavia que da Chola, así le decimos, María Soledad, en un pleno ensayo porque el año pasado hicimos una sola función de esta obra y somos 20 actores y actrices en escena, así que ahora vamos a hacer una segunda función que ya les vamos a ir adelantando bien más adelante la fecha, el horario. Seguramente en marzo, digamos, vamos a tener esa sorpresa. Exacto, la idea fue juntarse a ensayar todo lo que es el mes de febrero para poder hacer el primer fin de semana de marzo ahí el fin de largo del carnaval, una segunda función de esta obra que se llama Maratón. Exactamente, bueno y enganchándonos a esto, que es la propuesta del año pasado pero que se renueva este 2019. Sí, con María Soledad, con Chola, tenemos nuestra pequeña escuelita de teatro, así la llamamos nosotros porque es un entrenamiento actoral desde la edad primaria hasta los adolescentes y secundaria que le llamamos Pequeños Gigantes, es un proyecto que ya había empezado Chola Sola en otro espacio y luego me sumé yo el año pasado en el que tenemos un grupo de niños y niñas que el año pasado llegaron a ser 27. Tenemos dos grupos adolescentes, unos que recién inician y que están en los primeros años de la secundaria y un grupo más avanzado, por así decirlo, que son de tercero, cuarto y quinto ya de la secundaria. Y bueno, este año la propuesta es que se sumen, que se inscriban, siempre decimos que no es un condicionante el problema del horario porque por ahí vienen chicos que van a la escuela técnica, que hay un horario que no pueden pero como hay dos grupos adolescentes, si no pueden en uno, pueden en el otro. Los horarios de estos tres grupos son el de niños y niñas, es los jueves de 18 a 19.30 horas y luego de 19.30 horas a 21 está el grupo de adolescentes avanzados y los martes de 16.30 a 18 el grupo de adolescentes iniciales. Así que ya estamos con las inscripciones abiertas para que quien quiera sumarse venga. Bien, ¿pueden, digamos, venirse hasta el cine en algún momento de la semana para poder inscribirse? Sí, estamos ahora los martes aproximadamente alrededor de las 19 horas hasta las 21, como estamos ensayando pueden acercarse para hablar con María Soledad o conmigo y les comentamos de qué se trata le damos la ficha de inscripción para que también si tienen dudas y solo tienen el interés se informen un poco más porque por ahí a veces hay prejuicios o miedos y el teatro no simplemente es actuar, si bien sí entrenan para hacer actores y actrices es muy amplio todo lo que se realiza acá, es muy lindo, ayuda un montón al crecimiento integral de las personas así que simplemente pueden acercarse a preguntar o si no pueden escribirnos al Instagram o al Facebook nos buscan como pequeños gigantes de escuelita de teatro y ahí pueden escribirnos también. Bien, ¿y en relación a los adultos, Nazareno? Bien, los adultos es un grupo de Tacubí de la Biblioteca, que tenemos dos grupos este grupo que está ensayando ahora con María Soledad es ya el segundo año, este sería el tercero ya que viene entrenando que si bien es un grupo medio cerrado, este año como algunas personas no pueden continuar quizás se abra la convocatoria para que se sume alguien, quizás hay gente con experiencia, quizás teatro en otro lado que se puede sumar y después hay un grupo que doy yo que es para todo aquel adulto y joven a partir de los 18 años hasta los 60 que no tenga experiencia y que quiere probar teatro estos dos grupos están, el que coordino yo va a estar los miércoles de 20 a 22 horas y el de María Soledad va a estar los martes de 19.30 a 21.30 horas también pueden acercarse acá o escribirnos en el Facebook, nos buscan, cualquier duda lo pueden consultar y se lo informamos para que se sumen Exacto, la posibilidad de que cada vez que alguien se inscriba y engrose lo que es el grupo se puedan hacer diferentes obras, más obras, más presentaciones después a lo largo del año Sí, siempre la idea es llegar a un producto final colectivo, el año pasado con este grupo tuvimos la oportunidad de hacer una obra de teatro donde las 20 personas estábamos en escena y con mi grupo como recién comenzaban y por eso busca la facilidad en los ensayos se hicieron escenas de pequeños grupos pero que también el proceso fue y el resultado también muy muy bueno Bien, comienza el año con todo Sí, a partir de marzo después del fin de semana de carnaval cuando la gente ya esté instalada y acomodándose con los horarios empezamos con todo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!